Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos la marca Ferrari revela cuántos modelos van a ver la luz para este año 2023, bueno, cuánto se habla aquí exactamente, bueno, hablemos de aquello, bueno, leer comunicado de prensa acerca de resultados financieros no es una tarea de lo más entretenida, pero cuando se trata de la marca Ferrari la cosa cambia porque la legendaria marca automotriz italiana intenta hacer todo lo posible para animar sus textos acerca de los resultados, acerca de los resultados logrados al término del actual ejercicio y bueno, así desde la marca domiciliaria de Maranello ya dieron a conocer sus planes de cara a este nuevo año 2023 detallando el número concreto de lanzamientos que se verán a lo largo de los siguientes meses y bueno, si bien el nuevo Ferrari Puro Sangue aún nos entregó a sus clientes el todoterreno de altas prestaciones nos forma parte de los cuatro lanzamientos que tiene previsto la marca automotriz italiana para este año 2023 y bueno, como era de esperar, el fabricante de coches exóticos no reveló los detalles de este cuarteto de vehículos por lo que se deberá recurrir a las imágenes que fueron enviando los espías de esta misma página web Canandriver España a lo largo del reciente año para intentar adivinar por dónde irán los tiros y bueno, uno de los candidatos se conocerá a finales del reciente mes de septiembre fecha en la que las cámaras de los espías de este mismo sitio web Canandriver España descubrieron a un Ferrari Roma completamente camuflado aquella unidad ponía sobre la pista de una futura variante capotable del vehículo de acceso a la línea Ferrari de modo que posee todas las papeletas para formar parte de aquellas cuatro novedades anunciadas para este nuevo año y bueno, será interesante ver si su llegada provoca la descontinuación inmediata del Portofino M o si por lo contrario conviven juntos durante los años siguientes hasta que la marca automotriz italiana decida poner punto y final a su vida comercial y bueno otro de los grandes protagonistas debería ser un digno sustituto del 812 Superfast el cual es un coche del que aún no se pudo tener contancia porque los fotógrafos espías de esta misma página web o sea Canandriver España apuntaron en otra dirección y bueno, se hizo esto ya que el otro Ferrari que se pudo capturar aquí fue un SF90 Stradale parcialmente camuflado lo que indica el desarrollo de una variante más radical del coche hipercar híbrido de Maranelo una versión especial que va a adoptar nuevas soluciones técnicas para mejorar el rendimiento de este cabalino rampante electrificado y bueno, en cuanto al cuarto y último coche las dudas flotan sobre el ambiente porque no se tiene muchas pistas de él quizás el fabricante automotriz italiano sorprende a sus clientes más admirado con la llegada de una nueva creación perteneciente a la exclusiva Icona Ferrari, es decir, aquella encargada del lanzamiento de los modelos Monza SP1 y SP2 y también el Daytona SP3 y bueno, habrá que estar atentos para descubrir la identidad de todas y cada una de estas novedades las cuales van a formar parte del plan de la marca lanzar nada menos que 15 vehículos en el plazo comprendido entre los años 1023 y 2026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao